Bueno, pues vamos a seguir con oscuritas y cargamos desde pesadilla. O sea, ya hemos terminado el laboratorio y el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2, pesadilla. A ver, que lo tengo un poco alto esto. Voy a bajarme un poco el volumen. Anteriormente, uy mira, por lo menos veo. Sin linterna se ve, ¿no? Es que he intentado subir el brillo y se... Oh, qué lento, no me acordaba. Llevo dos o tres días sin jugar y no me acordaba de que era tan lento andando. Pues he intentado subir el brillo y es que... ¿Veis? Lo tengo entero. A ver, que a mí esto del bosque me da un poco de mal yuyu. Pero bueno, parece que vemos, ¿no? De momento. Vamos a correr, que si no me estreso. No sé ni dónde voy, ni dónde vamos, ni qué hacemos. Pero bueno. Llegaremos a algún sitio, digo yo. Espero que se vea bien. Es que ya te digo, no puedo subir más el brillo porque no... No deja. No sé, yo estoy siguiendo el camino. A ver qué tal. Y como no tengo pilas, pues estoy... Como no tengo pilas, estoy ahorrando un poquito la que me queda en la linterna. No se me quedara esto en la cabeza, ¿no? Porque ya hemos muerto demasiadas veces. A ver. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, pues por aquí. Ah, bueno. Se juntaban, qué estupidez. Pues nada. No mires atrás, que no sigue algo. Es que si voy andando, la verdad, nos vamos a morir del asco. ¿Qué me dejes? Todos el día Sara, Sara en la boca. Me vas a desgastar el nombre. Ay, señor. Los fantasmas estos. Ay, coño. Un perro. Fantasma. No teníamos su... ¿Qué? ¿Dónde? No teníamos suficiente con la niña mierda. Ahora nos aparezca... Uy, ¿y esto qué es? ¿La opción a entrar aquí o qué? No. ¡Perro mierda! ¡Perro mierda! Déjame en paz, ¿eh? Que yo soy de gatos. Madre mía. ¡Corre! Corre, no sé dónde voy, pero corre. No, literalmente es que no sé dónde voy. No tenemos... Como no tenemos mapa, no tenemos nada. Esto es en plan de venga la aventura. Uf. Uf, allá. Uf, qué vuelta. Qué vuelta. A ver... Estoy escuchando el chucho. Este chucho fijo que me muerde o algo. No sé. Mírala. Míralo. Míralo, está ahí adelante. ¿Qué le habremos hecho para que esté así? Vale. Mira, aquí hay otra casita. A lo mejor es aquí, ¿no? No sé si debería de entrar aquí, pero bueno. Necesitamos pilas. Ah, como no tenemos... Bueno, sin pila, ¿veis, no? Ya, vamos a encender esto. Aquí no hay nada más. Aquí hay un libro. A lo mejor no lo deja leer. Pues no. ¡Ay, pilas! ¿De coño está el perro? Que lo estoy escuchando. Ah, ahora hay una llave. Acá. Está bien bebé aquí. Vale. Pues aquí no tenemos nada más. Vámonos de aquí. Sí, pero no da ganas de irse, ¿verdad? Dan ganas de quedarse. Míralo. Está ahí. A que se metiera. A que se metiera. Bueno, no sé si es un perro o un cerdo. ¿Qué le pasa a este bicho? ¿Qué le pasa a este bicho? Pesado con Sara y Sara. ¿En serio esto qué es? ¿Es un perro o un cerdo o qué? Oh, qué bicho más feo. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí y que se aburra el solo? Uh, quita. Ah, claro. Es para esto. No me digas que es un cementerio esto. ¿Qué? Oh, qué bien. Oh, qué bien. El perro se queda ahí, ¿no? No. El puto perro está ahí delante. Fijo que lo estoy escuchando. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Estás todo el día llamándome? ¿Qué es esto? Pues yo pensé que era un mausoleo. No, sí lo es. Véalos otra vez ahí. El perro cerdo este. ¡Uh! ¡Su puta madre! O sea que ahora encima nos mata también el perro. La madre de... Anda ya. ¿Esto qué coño es? Entonces tenemos que esquivarlo. O corres. O lanzarle un hueso. No sé. Vale. La cosa sería esquivarlo. Es que no sé dónde está. No lo veo. Esto como alien. Tenemos que ir. No lo veo. ¿Dónde está? Lo escucho, pero no, no, no. Ahí lo veo. Uh, qué mal rollo de bicho, por Dios. Y voy yo y me encierro. Nos vamos a esconder aquí. Es que no, no quiero salir. No lo escucho, eh. No sé si se ha desaparecido. Es que no lo escucho. ¡Hijo puta! Tampoco sé si hace... Tampoco sé si hace... ¿Sabes? No sé si hace un camino... Vale, ahí lo veo. Joder, es que tenemos que pasar por ahí. Ay, 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 que nos pilla. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, puto perro? ¡Ah! ¡No se ha visto! ¡Ay, que morimos! ¡Ay, que lo he matado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Ay, ¿esto qué es? Joder, ¿y ahora dónde estoy? No tengo ni idea de dónde voy, ni qué estoy haciendo. ¡Madre mía! O tenemos que coger una tumba, o... ¿Qué? ¡Coño, deja de llamarme! ¡Ah, vale! Hay un caminito ahí, que sigue. Espera. Ah, pues no. ¿Entonces? Estoy viendo luz allí, pero ¿cómo se pasa? Es que no quiero encender la luz. Oh, tenemos que ir por donde está el perro. ¡A que vamos de boca, el puto perro! ¡Aaah! ¡No me sigas, puto perro! ¡Mierda! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Coño! ¡Uf! ¡Por Dios! Eso tiene una pinta de tener, ¿de ser una trampa? ¡No! Es que no sé dónde está el puto perro. ¿O si estoy volviendo atrás o qué coño estoy haciendo? ¡Madre mía! No sé si era peor el sota que no, que no veía nada o esto. No escucho al perro ni escucho nada de momento. No escucho. Creo que hemos vuelto al revés, ¿no? No sé, estoy súper perdida, no sé. A ver. He subido aquí. O no. No lo sé. Y me he metido ahí. ¡Ay! Es fácil de perderse. Ah, que no nos huela. Está aquí, está aquí, está aquí. Hijo de puta, pero pasa de largo. ¡Ay, no te acerque! Un efe. Y está aquí. Realmente no sé si he vuelto atrás. Dime que no he vuelto atrás, dime que no he vuelto atrás. Guay, es que no sé dónde voy. Es que no me mola nada que me esté persiguiendo el chucho ese con cara de cerdo. Estoy intentando escuchar al perro. Me voy por las ramas. No lo escucho de momento. ¿Sabéis lo que estoy haciendo? Estoy siguiendo el ruido del fantasma cuando me habla porque, oye, a lo mejor es cosa mía, ¿sabes? Pero nos lleva a algún lado. Aunque sea la mía, buen puto, creo, ¿eh? Aunque sea la muerte. No, aquí no hay salida. No, tenemos que dar la vuelta. Paro y corro porque es que me da la sensación de ver al perro. Hostia, vaya lío de... ¡Ah, no, que eso es el perro! ¡No sé, 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 es el perro! Es que no sé qué ha sido eso. Hostia, pero vaya... Vaya mala hostia ha tenido nuestro tío de meternos aquí en este embolao por una puta herencia que ni la quiero. Y ahora me veo aquí huyendo de perros cara cerdo, de niñas mierda. ¿Eh? Vale, ya me puedes matar, perro de los huevos. Ya tienes todo el derecho de matarme. No lo sé. Hemos venido por ahí, o por allí, o por ahí. A ver si hemos vuelto para atrás como unos panolis. Buah, yo no dejo de correr, ¿eh? Hay una casita. ¡Ay, ay! ¡Ay, el perro de mierda! Era como si un árbol me fuese a... A ayudar. ¡Uy! ¡Uy! Uy, que podemos caminar por aquí para huir. Bueno, eso creo yo, ¿eh? Perrito bueno, perrito bueno, córtate bien. En el momento no lo escucho. ¡Uy! ¡Uy, qué susto! Digo, ¡uh! Lo tengo ahí. Eso se parece a un alien. Da la sensación de estar escuchándolo. ¡Madre mía! Vale, sí. No sé por dónde vamos, pero ese puente no... No me suele... ¡Ay, ese puente! ¡Uh! Como estoy de la vista. ¡Madre, el amor hermoso! ¿Qué es esto? El campo de la muerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que lo estoy escuchando! ¡Lo estoy escuchando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Que está ahí! ¡Que me mata! Bueno, no. O no. Me parece que no, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, perro asqueroso, como te acerques. O sea, que no puedo entrar por la casa. ¡Ah! ¡Joder! Te parió. Perro de los huevos. Bueno, por lo menos sé por dónde está. Así que nos tocará esquivarlo un poquito. ¡Por qué pesado! ¡Shara! ¡Shara! Está ahí... ...cancinismo. De... ...de hombre. Yo creo que el tío este estuvo experimentando con la máquina esa de... ...de los diablos. Y algo le pasó que ahora su alma no descansa en paz. No sé, teorías mías. Y que nos va a tocar a nosotros... ...mandarlo para el cielo. A él y al puto perro. A ver si se le quita la mala hostia. ¡Ah! ¡Ah! Es que estoy escuchando al perro por detrás, creo. ¡Perro! ¡Perro! Es que la... Tendríamos que... No sé. ¡Ah! ¡Uy! Una llave. ¡Una llave! ¡Una llave! ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Aquí no se había atacado el perro. Déjame entrar. ¡Ay! Que me choco. ¿Qué pilas para mí? ¡Uy! ¡Nos están dando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dime! ¡Oh! ¡Sí! ¡Corre! ¡Uf! Bueno, por lo menos aquí no nos ataca el perro. O sea que se entraba por... Por ahí. No, porque... No sé. ¿Qué es esto? ¿Esto es un hospital? No quiero estar aquí. ¡Ay! ¡Qué asquito! ¿Esto es un hospital? No me mates de té por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Más asquitos! ¿Qué es esto? ¡Más asquitos de mierda! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo! ¡Me está dando! Por lo menos ahora hay un poco más de luz. ¡Hombre! Gracias por cerrarte. ¡Ay! ¡Más pilas! ¡Uuuh! ¡Vamos a ahorrar pilas! ¿Qué es esto? ¿Una jaula de pollos? ¡Uuuh! Un ascensor, dos puertas. ¿Qué es esto? Aquí no podemos hacer nada. Dios, que no me toque el ascensor. La lavandería. La lavandería. ¡Uuh! La llave. Bueno, por lo menos... Este trozo ha sido... ¡No! ¡Perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro, 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 perro! ¡Ay! Todo está lleno de mierda. Pero en la planta esta estábamos preciosa. ¿Qué es eso? ¿Un condón? ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué de sangre! ¡Uy! ¡Qué de sangre! Esto no parece un hospital. Esto parece un manicomio. No sé, me da la sensación. A ver. ¡Culo, pare! ¡Ama pensar! ¡Uy! ¡Qué escalofríos! ¡Dios! A lo mejor podemos buscar algo aquí. No. ¡Puto perro! ¡No vengas! ¡A ver! ¡Que las plantas están de puta madre! O sea que... Bueno. ¡Qué siniestro! ¡Qué siniestro! Estás haciendo gastar linterna para nada. Desgraciado. Esto es el dentista. Bueno. Bueno, no. Donde hacían las lobotomías aquellas, parece. ¡Buah! Salgamos de aquí porque... ¿No te puedes cerrar puertas? ¡Ciérrate! ¡Que viene el perro! Si todas las... Son iguales porque es que no veo nada. No... No hay nada. Bueno, digo, en alguna... En alguna... Tendremos que encontrar algo, digo yo. Remotamente en alguna. Otra planta super divina. ¡Uh! ¡Qué oscuro está allí! ¡Joder! Lo siento, eh. Si voy más oscuro de lo normal. Es que no quiero... No quiero usar pilas. Más de lo mismo. Sensación de que me persiguen las moscas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por dónde iba? Por aquí, ¿no? Nada. Esto será hasta que nos demos el susto, madre. ¡Coño! Más de nada. Madre mía. Pero bueno, que para que haya moscas... ¿Sabes? Esto debe ser reciente. No sé que sean moscas fantasmas. Mierda, moscas. Mira la mierda, niña. Está ahí. Mira, tía. Como vengas y... ¿Qué me señalas? ¿Que suba o que no suba? Ay, no sé. De momento, déjame explorar, ¿no? O sea, vaya mano más larga, ¿no? O sea, qué breazo más largo. ¡Ah! ¿Dónde está el perro? Tu puta madre, tío. ¿Dónde coño estás? Bueno, hemos guardado, por lo menos. Eso quiere decir que podemos volver atrás y buscar información, ¿no? Perrito. De cara. Me lo encuentro de cara, ¿no? Joder. Es que lo estoy escuchando. Que también puede ser que estemos dentro de la casa y el perro esté fuera. Que entonces no... Ay, más pilas. Tiene pinta de ser los baños. Buah. Buah. No salgas nada. No salgas de... No salgas. Si hay un bicho, no salgas. No salgas. Bueno. Qué de asco. Vámonos de aquí. Hemos visto que no hay nada. Qué gruñe. Corre. Estaba arriba. Estaba arriba. Perro. Perro. Asqueroso. Desgraciado. Es seguro, ¿sabes? De que... Es seguro de mi perro. Bueno, pues eso, tenemos la caja del ascensor y tenemos que conseguir tres fusibles. Tres fusibles que están costando la vida. No. Por los pelos. No sé, no lo escucho. Sí, ahora sí. Bueno, escucho eso La mierda de las moscas ¡Ay! 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 ¡Oh! La teníamos en la boca Está ahí Ahora no me digas que se abre puertas Tres fusibles Y ya tenemos uno puesto Y vamos a ir a por el segundo Pero es que no sé para dónde ha ido el perro O sea, él sabe Que estamos aquí Guamera Voy súper rápido Venga ya Venga ya ¡Hijo de puta! Pero que estaba escondido en una habitación Escondido el perro en una habitación ¿Qué me dices?